Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopos 12 signos en el amor solteros. Ojo, solo para los solteros y las solteras. Del 15 al 23 de diciembre 2016. Empezando por Aries, los amigos y las amigas de Aries. Vienen marcados por unas cartas muy importantes como lo es. Miren que bella, hermosísima dama. Esta es una dama esbelta, una duplicidad. Una dama alta, bellísima. Miren que impresionante, ¿no? Que bella. Esa es una belleza. Bueno, la duplicidad. Tengo aquí el 8 de espada. Una carta fuerte para los solteros en el amor. El 8 de espada. Y viene, para los solteros en el amor, viene a hablar esta bella dama, la emperatriz. Esta es una dama un poco más adulta, pero muy bien conservada, muy linda. ¿Ok? De alguna manera, amigas, amigos, muy felices, todas y todos, porque ya nos estamos acercando a los 5.000 suscriptores. Y hoy, les traigo, estamos creciendo, nuestro campo de luz está creciendo, cada vez somos más. ¿Cuál es una gran responsabilidad? Por eso, hay unos aspectos atrológicos en el ambiente, del 15 al 23 de diciembre de 2016, que yo he considerado pertinente. ¿Qué? Explicárselos, investigárselos y explicárselos con detenimiento. ¿Ok? Sol en casa 3. Así como aquel que asiste a un lago y nadando en él se percata que en los cielos brilla la diosa de la esperanza y repentinamente al voltear observa la esperanza en el amor. Así tú podrás vislumbrar la alegría de un romance salvaje, sol sextil Marte, así como aquel que recibe el impacto de una lanza negra en su corazón. Y al sentir el dolor simplemente la parten dos para caminar herido así tú sentirás fortaleza de estrella en los cielos para caminar en medio de las heridas causadas por el amor. Impresionante, ¿verdad? Mercurio en casa cuatro, así como aquel adolescente que al no obtener lo que desea en las relaciones simplemente tranca fuertemente la puerta de su cuarto y se acuesta en la cama a mirar el techo. Para pasar la frustración así tú tendrás que aprender a sobrellevar las amarguras de la soledad en el amor. Ahora sí, ahora sí, amigas, amigos, Aries Solteros del 15 al 23 de diciembre de 2016, marcado por la carta de esta bella dama la duplicidad en el amor para los solteros. El ocho de espada en el amor para los solteros y nada más y nada menos que la dama esbeltatísima la emperatriz en el amor para los solteros. Así como aquel que porta joyas en su brazo y cuello y que al pasar deslumbra con su perfume teniendo un porte deportivo. Así tú también tendrás la posibilidad, bien sea como hombre o como mujer con tu apariencia fuerte. Recuerda que se despertará en ti el corazón universal del amor. Así que si comienzas a salir con alguien tendrás la capacidad suficiente para entenderla y saber complacer sus gustos que serán pequeños detalles que jugarán un papel fundamental para alimentar la energía del amor en lo que serán la relación futura de pareja. Ahora, está claro, los que saben de cartas, especialmente mis amigas que saben de cartas, que cada día me siguen, esa amiga que echa las cartas, tarot en su casa, en su cuarto, ya saben cómo salieron las cartas. Las cartas, las cartas están echadas. Cuando se dice uranio en aries, así como aquel que porta joyas en su brazo y cuello, eso es típico de la emperatriz. Y que al pasar deslumbra, eso lo hace la emperatriz. Eso está certificado por usted, por la emperatriz. Con su perfume, teniendo un porte deportivo, ya lo viene a certificar también lo que se está diciendo esta bella dama, la duplicidad, con su porte deportivo. Así, tú también tendrás la posibilidad, bien sea como hombre o como mujer, con tu apariencia fuerte, así como la apariencia fuerte de la duplicidad. Ahora, basándote en tu buen gusto, el buen gusto que tiene la emperatriz, podrás asistir a centros deportivos, clubes sociales o simplemente fiestas, en donde simplemente a tu paso deslumbres, atrayendo la mirada de los presentes. Eso lo hace siempre la emperatriz. Recuerda que se despertará en ti el corazón universal del amor, así que si comienzas a salir con alguien, tendrás la capacidad para entenderla, a ella, bien sea la emperatriz. Y saber complacer sus gustos, a la emperatriz hay que saberla complacer, que serán pequeños detalles. Que jugarán un papel fundamental para alimentar la energía del amor, eso lo marca el ocho de espada. En lo que será la relación futura de pareja, eso está certificado por el ocho de espada, porque las relaciones de pareja no son sencillas. Que si no te la llevas bien con el hermano, en la novia, que si con el papá, entonces siempre hay un rollo por ahí. Esas relaciones futuras del amor siempre están marcadas, casi siempre, por un ocho de espada, no es fácil. Una relación de pareja, ¿ok? Bien, amigas, amigos, hoy habiendo concluido nada más y nada menos que el horóscopo Aries 15 al 23 de diciembre de 2016, Me toca hablarles, porque ustedes saben que este horóscopo es solar, se los he dicho muchas veces, miles de veces, al ser solar es de sabiduría, pero también de alegría, pero de conocimiento. Rogue One Rogue One Viene marcado por Dissout, el pensamiento. Star Wars, el mensaje de hoy es Star Wars. Rogue One Cita textual de Wikipedia Rogue One A Star Wars History Rogue One Una historia de Star Wars en España Y Latinoamérica Originalmente anunciada como Star Wars Anthology Rogue One O simplemente Rogue One Es una futura película Estadounidense Del género Space Opera Prevista para ser estrenada El 15 de diciembre de 2016 Es la novena entrega de la saga Star Wars En fecha de estreno, si se incluye la película de animación 3D Star Wars Clone Wars Si bien se mantiene al margen del arco argumental Principal y constituye así como una precuela de la serie Inicialmente conocida como Star Wars Anthology En español, Anthología Star Wars Los cuales decidieron rodarse Tras la compra de Lucasfilm Por Walt Disney Company Dirigida por Gareth Edwards Y escrita por Chris Wade Tony Gilroy John Knoll Gary Witta Y cuenta con la actriz Nominada al premio Oscar Felicity Felicity Jones Para dar vida Al personaje principal Además de las actuaciones De Diego Luna Ben Mendelssohn Mendelssohn Riz Amet Amet Forrest Whitaker Whitaker Y Mates Mikkelsen Su rodaje comenzó en el verano De 2015 En los estudios Bimboot De Londres Fin de la cita textual De Wikipedia Bien Amigas Amigos Cuando se habla De Rogue One Star Wars History Una historia De Star Wars Esta según Mi investigación Astro Espiritual Viene Muy marcada Por la carta Del pensamiento Se dice En el mundo Espiritual Les quiero decir Este secreto Del mundo Espiritual Que para esta Película Intervinieron Escritores Y cineastas Muy creativos Que son Prácticamente Eminencias Cerebros Eminentes Eso es lo que dice Como secreto Los cielos Asimismo Lo están diciendo Los cielos Les damos Ese secreto Son cineastas Son escritores Que han sido Brillantes En sus vidas Que tienen Una capacidad Para proyectarse En el espacio Y el tiempo Que rompen Las tres dimensiones Existentes Por eso Este mensaje Tan bonito A Star Wars History Rogue One Una historia De Star Wars Viene marcada Por la carta DeSouth Es decir El pensamiento Bien Amigas Amigos Habiendo Concluido El horóscopo Aries Soltero Del 15 Al 23 De Diciembre 2016 Marcado Por esta Bella Y deportiva Dama La duplicidad Miren que hermosa Esta Bella Y elegante Dama La emperatriz Y los factores En el amor Que siempre inciden Que son El 8 De espada Y habiendo Concluido Mi mensaje Astro espiritual Del día De conocimiento Y aprendizaje Star Wars Rogue One Marcado Por la carta Del pensamiento Me queda Concluir Pero antes Debo decirle Que estamos Ya llegando Cerca A lo que serán Los 5000 Suscriptores Que les parece Está creciendo Nuestro campo De luz Cada día Somos más Los que estamos Conectados A este hermoso Campo de luz Que viene dado Por el universo La energía Del universo Que nos une Recuerden Amigas Amigos Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Adiós Gracias por ver el video